Don mi bandos, boys, be ready? Uh, uh, uh Look, yeah Sigo pensando que han pasado seis años y sigo a mis anchas Mi brody pegado en mi hierro está ready, mi ganga hace planchas Y aunque dan tontos que tiran las malas pa' ver si se enganchan Y mira que digo que yo no hago caso, pero a veces pasa, pasa Y si yo me enfado, tengo money que invierto y regalo Papita, pasaba algo malo, por eso que yo miro pa'l otro lado Y yo no, no soy malo, pero de cuando a veces me enfado No me quieren ver descontrolado, recuerden que yo tengo cuatro abogados Y no pasa nada